Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. La madrina de Lara, Carmen Meléndez, otorgó a 700 mujeres igual número de certificados de formación para la dignificación y el empoderamiento de su vida cotidiana, en un encuentro que se desarrolló en la ciudad de Barquisimeto. La también candidata a voto lista por el gran polo patriótico en el estado Lara, afirmó que ninguna mujer puede ser engañada. Nuestras madres del barrio están siendo formadas para que ellas sepan de todo, de lo que está pasando a nivel nacional. Son madres que no son, que se quedan en la casa y no saben lo que están pasando. Es una realidad, estos cursos de formación, para que ellos sepan cuál es la realidad. Meléndez se dirigió a las presentes valorándolas como mujeres empoderadas a la vanguardia y por su parte el diputado Luis Jonás Reyes resaltó el rol de las féminas en los procesos políticos de Venezuela. Las mujeres venezolanas estamos en la vanguardia de lo que sucede en el país, de producir por el país y de darle estabilidad a nuestro país, a nuestra familia, en todos los ámbitos. En una actividad que incluyó variedad de música tradicional larense. Más temprano, la madrina de Lara encabezó una inspección al PDM Mercal, de Patarata, Embarquisimeto, en el que constató la variedad de productos a la venta. Como parte de la misión Alimentación, PDM Mercal es un gran ente que reúne a las empresas estatales, Logística Casa, Logicasa, Fundación Programa de Alimentos Estratégicos, Fundaproal, Mercado de Alimentos Mercal, Productora y Distribuidora de Alimentos PDVAL y Abastos Bicentenario. ¡Gracias!